Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Cyberverse, Bumblebee Adventures, el Dinobot Slug Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver este Slug en su modo animal, que como sabemos es un Triceratops Bueno, y acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de esta figura Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot con su hacha y con su cañón, que además también tiene simulación de disparo Bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura Bueno, y acá podemos verlo, bueno, junto a su empaque y aquí fuera de la misma Y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao